Unibuzu El Umibuzu, o Ponzo Marino, traducido al español, es uno de los monstruos más conocido del folklore japonés, donde se cree que estos seres son sacerdotes que fueron lanzados al mar por los pobladores, donde murieron ahogados, por este motivo estos seres suelen tener las cabezas afeitadas y también al aparecer suele tomar una postura de estar rezando, se suele decir que tienen un torso gris como una nube y extremidades serpentinas, pero aún no se conoce su forma completa, ya que siempre se les ve de hombros para arriba, su piel es negra y tiene un par de grandes ojos, además de que en la mayoría de los relatos se lo describe como un ser más grande que un barco, las leyendas afirman que el Umibuzu vive en el océano y aparece en noches tranquilas sin incidentes, agitando las aguas y surgiendo desde las profundidades con el objetivo de, destruir el barco de un golpe o hundirlo poco a poco, según una historia, se cuenta que si se enfurecen a un Umibuzu, este le piden a la tripulación de los navíos, que les dé un barril que luego llena con agua de mar para ahogarlos, la única manera de evitar esta muerte sería darle a este ser un barril sin fondo. ¡Gracias!